Más de 500 horas de video son subidas a YouTube cada minuto, y más de un billón de horas de video son vistos por día. En México pasamos en promedio más de 9 horas al día en Internet, y claro, no solo viendo la pantalla de Google, sino viendo posts, leyendo, viendo videos, películas, noticias, tweets, TikToks, mensajeando y mucho más. Obviamente, esa es una cantidad masiva de información que es imposible que filtremos y mucho menos que procesemos en su totalidad. Estamos en constante exposición de memes, videos graciosos, chismes, los chats del tóxico o la tóxica, rumores y, claro, noticias falsas, desinformación, agresiones, cosas depresivas, etc. En este contexto, ¿cómo podemos consumir mejor contenido de manera responsable? ¿Es cierto que antes era mejor o ahora es mejor? Todo esto y más te lo contesta Claudia Martínez, periodista con más de 29 años de trayectoria y directora general de Wild Entrepreneur. Aquí, donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla. Porque esto no es brujería, es tecnología. Y hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Aquí el Arre Tecnológico, gente que está interesada en la tecnología. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de No es brujería, es tecnología. Donde en esta ocasión tengo a una invitada muy especial, a una amiga muy querida desde hace algunos años que ya conozco. Ella estudió periodismo y comunicación colectiva en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, en la UNAM. Entró a Televisa en el año 1992 y está en el área de corresponsales internacionales. Ella se encarga de la calificación y el monitoreo de la información. Es por ello que también está siendo invitada en esta ocasión, porque es una experta en todos estos temas. Actualmente es jefa de esta área y colaboró en el año 2010 en Radio 620 en programas cristianos. Además de que desde 2017 fundó Wild Entrepreneur, que es un medio de comunicación por y para emprendedores, del cual pues también ya soy parte. Ella lleva más de 29 años de carrera periodística y pues es una excelente persona. Así que en esta ocasión tenemos a Claudia Martínez. Muchas gracias, Claudia, por aceptar la invitación. Muy buenas noches, muchas gracias a ti por invitarme y pues aquí para platicar sobre este asunto de la información. Es muy importante hablar de este tema de la información porque no sé si tú consideras, por lo menos yo sí que actualmente estamos como llenas y llenos de información. Ya ni siquiera sabemos en qué creer y pues la consumimos en todos lados, en tele, en redes sociales, en YouTube, en donde sea. Mi pregunta es, ¿por qué hay tanta información actualmente? Bueno, mira, la información siempre ha existido en gran porcentaje. Día a día se genera una gran cantidad de información a nivel mundial. Sin embargo, hoy día la información está más a la puerta de cada uno, a nuestro celular, a nuestros medios, debido a que las tecnologías, a la globalización que se ha generado de las tecnologías. Hoy día ya podemos accesar en cuestión de segundos a una plataforma donde tú puedes bajar información. Anteriormente no era así. Anteriormente se seguían unos filtros o pasos que se tenían que dar para llegar a esa información. Y bueno, había parábolas, había computadoras, pero bueno, en los inicios de este asunto de las computadoras, pues bueno, finalmente no había una red de internet que pudiera o estuviera tan amplia como hoy día está. Sin embargo, bueno, la abundancia de información tampoco nos garantiza la confianza de esa información. Pero hoy día todos tienen acceso a buscar lo que desean y encontrar lo que deseen y tomar de ello lo que deseen también. Pero yo creo que se debe a la globalización de estos medios, de las nuevas tecnologías, que permiten que tú, yo y todo el mundo en este planeta podamos accesar a todo rápidamente en cuestión de segundos. Y justo eso que mencionas de que podemos accesar a lo que todos podemos accesar a lo que queramos en todo momento, también todos podemos generar información, ¿no es así? O sea, hablo de, por ejemplo, una persona que relata un suceso que pasó en su colonia o incluso alguien que esté desinformando. ¿Qué opinas de eso? No, pues sí, sin duda, todos generamos información, todos somos información. Hoy día es más fácil que tú voltees a ver a alguien que se cayó y ya puedas subir la imagen de esa persona que se cayó y poder llegar a otro medio para que nos pueda ayudar a resolver ese asunto. Siempre ha sido así, todos generamos información. Hoy día los medios, las redes sociales, los celulares nos ayudan a que podamos ver en cualquier circunstancia de tu vida una noticia. Sin embargo, no todos debemos estar capacitados para ello, vaya. No quiere decir que no puedas informar o que puedas, pues, mostrar esa noticia o compartirla. Más bien es que, ¿cómo la compartes? Digo, dentro del periodismo hay ciertas reglas. Digo, por eso la gente estudia periodismo, pero no con el fin de, bueno, voy a subir todo. Todos tenemos parámetros y por ética profesional los periodistas deben tener como ciertos límites para poder informar, ¿sabes? O sea, no es como, híjole, ya vi este accidente y lo subo y digo que el auto negro en el que iban, iban cuatro personas, de las cuales tres llevaban armas y dispararon y hay dos muertos. Tú no puedes dar ese tipo de información cuando no tienes, pues, fehacientemente los hechos, vaya. No estuviste presente en el suceso, ni siquiera viste las placas del auto. A lo mejor era azul marino y no era negro y quizá no eran cuatro adultos, eran dos adultos y dos niños. Entonces, esas son las diferencias que hay entre la información que todos podemos subir y cómo la podemos subir. Los periodistas tienen sus límites para hacer eso, porque tú no puedes subir cualquier cosa ni compartirla, puedes generar desinformación. Y se me ocurre, por ejemplo, o sea, ahorita que planteas eso, y más tú que estás en el área de internacionales, o sea, ahorita está, no sé, un golpe de estado en tal lugar y no estás ahí. O sea, ¿eso es bueno? ¿eso es malo? Ahí supongo que ayuda la tecnología. O sea, ¿cómo es ese proceso de relatar algo, de informar algo cuando no estás ahí? Ok, mira, hace algunos años, por lo menos hace 15 años, la gran ventaja que tenía, por ejemplo, la empresa donde yo laboro es que tenía 54 corresponsalías alrededor del mundo. Y eso indica que en cada país había un corresponsal físicamente, lo cual era bueno porque teníamos la información de primera mano. Había alguien físicamente ahí, observando y narrando el suceso. Sin embargo, el proceso para enviar la información era lento. Digamos, era primero me comunico vía telefónica, después escribo mi nota, después la envío, y cuando la envíe es abrir un espacio, se abrían espacios satelitales para poder dar una hora al corresponsal y decirle a tal hora vas a enviar nota y video y las imágenes que grabaste y demás. Entonces, todo eso pues era bueno. Sin embargo, el proceso de hacerlo era muy lento y muchas veces se caía la señal por muchas circunstancias, por el clima, porque podía hacer que se fuera la luz, porque no había suficiente buena red o direccionada la parábola para que se pudiera enviar vía satélite, y así como esa infinidad de detalles que no permitían que la información llegara en tiempo y forma. Llegaba, sí, pero se retrasaba. Entonces, eso en los medios de comunicación es muy importante. Tú tener la primicia de una noticia es lo mejor, como que estás a tiempo y vas a la vanguardia, y eso ayuda a que te vuelvas un medio creíble. Sin embargo, hoy día la información es totalmente diferente en el sentido de que, más bien, cómo se genera es diferente porque, bueno, tú puedes estar ahí, el corresponsal puede estar ahí, grabar, y en ese mismo momento hacer un enlace con su celular, mandar un video a través de celular, sin ningún problema, a través de WhatsApp, y aquí se baja con todos los filtros, con toda la tecnología posible para que el video tenga la calidad y pueda producirse, reproducirse en la televisión, por ejemplo. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, no es nada más tener la información que nos llega de las, de los, hoy día son servidores que ocupan las agencias informativas. Esos corresponsales o esos periodistas que había en cada país anteriormente, ya se vieron modificados por una serie de servidores que agencias informativas ocupan para tener a un grupo de gente dispersa en ciertos lugares y que ellos sean como la mano de obra de ese servidor y ahí se meta cierta cantidad de información, por ejemplo, de Asia, de África, de Europa, y todos, todos mandan información y entonces ese servidor lo que abastece es a los medios muy grandes para que pueda estudiar y bajar información. ¿Cómo lo haces? Bueno, pues tú recibes la información vía digital, pero puedes ver un cable, un cable de información donde te viene todo el texto y puedes tomar los datos más importantes que se están generando, sin embargo, es importante la imagen que te envíen y entonces tú de esa manera no solamente tienes un servidor, por ejemplo, Reuters, APTN, AFP, F, Rootly, agencias internacionales que tienen cierto equipo y gente trabajando para esa agencia. Entonces, tú lo que haces es revisar una agencia, ver lo que te está mandando y confirmar con la otra agencia si fue un golpe de estado, a qué hora se dio, quiénes fueron, vas confirmando datos, ¿sabes? Entonces, eso ayuda a que no pierdas el tiempo en estar esperando la información como antes era, sino más bien vas armando de manera consecuente toda la información y vas tomando datos precisos. Confirmas con una y con otra agencia si efectivamente fue un golpe de estado, si efectivamente se dio a las 22 GMT o a las 19 GMT, tiempo de horario mundial, o si nada más fue un informe que dieron y finalmente no se ha confirmado el golpe de estado y todos esos detalles que son importantes. Hoy día así se maneja la información. Ok, ok. Me gusta lo que mencionas porque a veces, digo, la gente que estamos de a piel, los que no estamos dentro de los medios, no sabemos cómo es el trabajo de un periodista, de una periodista como tú. O sea, no sabemos que se tiene que verificar, que reciben de agencias, que reciben la información, que la primicia, que todo ese tipo de cosas. Aquí me gustaría preguntarte, y en especial porque has pasado varios años en la carrera, ¿cómo has visto el impacto de la tecnología en tu labor? O sea, de antes de cuando entraste, por ejemplo, ¿qué ha cambiado? ¿Se ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Qué ha pasado? Guau, pues, ¿qué te digo? La verdad es que ha cambiado tremendamente. O sea, la verdad es que yo inicié trabajando en este medio de comunicación y ocupaba audífonos normales, o sea, de esos grandes, como los que todos recordamos a un buen periodista, Jacobo Zagudovsky quizá. Empecé trabajando con ese equipo, con unas grabadoras de cassette, y ahí grababa la información. Y cuando yo veía, más bien cuando íbamos a revisar algún noticiero, era que se echaba a andar en una cinta enorme, en un equipo de D3 que se llamaba, y eran unas cabinas muy grandes donde se ponían a grabar los noticieros. Y entonces yo tenía que tener un cuaderno en mano y una pluma para anotar realmente lo que iba marcando el noticiero. Y eso después yo lo replicaba en la computadora. Eso hacía, y si se me iba la información, tenía que bajar corriendo a un área que se llamaba grabaciones y volver a revisar el material. Lo regresaba de esas cintas y espoteaba, se decía espotear, la cinta para ver dónde empezaba el noticiero, y poco a poco con play y con stop ir dándole sentido a mi bitácora para poder anotar las notas importantes, relevantes. Y entonces entregaba el material a la gente que me lo prestaba, que se encargaba de archivarlo, de guardarlo, de seleccionarlo. Y entonces yo subía corriendo a mi área, abría una hoja y pues vaciaba toda esa información. Fue cambiando, después ocupé videocaseteras, ocupé Betacam, ocupé VHS, sí es VHS, sí, claro. Y después, pues bueno, todo esto fue mutando, y hoy día pues hay un gran cerebro de fibra óptica y de internet, de estos cerebros grandes de computación, donde tú lo sabes mejor que yo, donde pues ya toda la información ya no es de manera satelital, ya todo es a través de la red, de la red de internet y de la fibra óptica, por donde llegan y se concentra y se graba. O sea, ya los cerebros de donde se guardaba la información ya es muy diferente, vaya. Y he aprendido a trabajar con otro tipo de herramientas, donde pues ya la información prácticamente es de manera digital, ¿no? Y todo lo recibo, te digo, a través de esos servidores, donde yo ya, digo, bajo información de un servidor, yo puedo seleccionar esa información, y esa información la mando, por ejemplo, ahorita en home office, la mando a la empresa a través de un VPN, donde está direccionada la empresa conmigo, con mi computadora, y llega a un cerebro donde se concentra la información, y ahí se baja sin ningún problema. Entonces, la verdad ha cambiado brutalmente el modo de trabajar y de operar en medios de comunicación. Ok, para la gente que no sepa qué es una VPN, una VPN es una red privada virtual, que se establece una conexión cifrada y privada directa entre una computadora y otra, un servidor y otro, y, pues, se puede así manejar, navegar más seguro. Básicamente es eso, digo. Y justo hablando de seguridad, ahorita hay un tema muy en boga, porque acá en México ya están ya cerquísimas las elecciones, y, pues, abunda mucho la desinformación, las noticias falsas, las cadenas de WhatsApp, ¿qué nos recomendarías tú para informarnos de manera segura? Ok, pues, mira, digo, no pueden pasar por alto las redes sociales que son importantes, sin embargo, hay ciertos medios dentro de las redes que podemos tomar en cuenta para informarnos bien y para no hacer mucho caso a las famosas fake news, que hoy día están, como bien dices, al 100% en boga. Eso también está muy de moda, podríamos decirlo. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado con qué, en dónde nos metemos y qué es lo que tomamos de esas fake news. Yo les recomiendo, la verdad, que si quieren informarse, pues, de manera fehaciente o más práctica y a la vez que, de verdad, no se compliquen la vida en estar buscando mucho, hay medios muy serios. CNN, a pesar de que es un medio internacional y muy nombrado en todos lados en el planeta, sigue manteniendo su veracidad y su credibilidad y es un medio que, la verdad, en tiempo y forma te informa bien. Puedes tomar de CNN en Twitter, los breaking news son muy buenos, tú puedes poner ahí en Twitter breaking news de CNN y puedes darle como seguir y te puede mantener informado de todo lo que sucede alrededor del mundo de manera clara y concisa. Para mí, el Twitter siento que es un buen medio dentro de redes para que lo puedas tú, para que puedas tú estar bien informado. Sin embargo, también hay otros medios escritos muy buenos, o sea, que tú no debes pasar por alto. Me parece que el diario El País es muy bueno. dentro de nuestro país El Universal es un medio que puedes tú consultar dependiendo qué es lo que quieras ver, o sea, pero al final del día es un buen periódico. En medios televisivos, pues mira, todas las televisoras ocupan prácticamente la misma dinámica para informar. La diferencia que hay entre un medio digital a un medio de televisión de imagen es que la verdad los medios de televisión siempre esperan un poco a confirmar la información porque ellos se ven obligados a darte imagen y un medio televisivo si no te da imagen prácticamente no te está dando nada y muchas veces la gente es lo que dice oye, pero está sucediendo esto por ejemplo lo del metro y no lo veo, no lo veo lo de la línea 12, ¿no? Entonces siempre la gente tiene pues la cosquilla, la curiosidad, el interés por querer ver imagen, entonces un medio de imagen televisivo siempre va a esperar a confirmar su información para poderte dar la información correcta, todos todos los medios de televisión prácticamente tenemos las mismas agencias informativas con las que trabajamos, cambia nada más el sentido editorial, la línea editorial que cada televisora ocupa esa es diferente, entonces pero sí creo que te puedes lo mejor informar de primera mano y que digas qué está pasando y por qué no lo veo bueno vete a twitter es una forma muy práctica hoy día ese medio digital donde tú puedes ver, buscar y rápidamente vas a tener si no toda la información o toda la historia o todo el suceso en su totalidad sí puedes tú tomar la primicia de lo que está sucediendo de alguna noticia claro está y por ejemplo se me ocurre que para y digo a mejor opinión tuya que youtubers influencers y gente a pie con un celular grabando sean una competencia dura para los medios televisivos porque al final esta gente puede ofrecer pues la imagen de manera más inmediata tal vez de mucha menor calidad grabada como pudieron y pixeleada y demás pero tú qué piensas al respecto son una competencia dura para estos medios de televisión sin duda sí sin duda son una competencia dura yo respeto mucho a todo aquel que quiera hacer comunicación y tratar de interactuar y de ofrecer algo y de conectar con cierto grupo de gente no está mal sin embargo bueno yo desde desde mi desde mi trinchera desde lo que he aprendido del periodismo y de lo que he estudiado sí creo que que debemos ser muy cuidadosos en lo que decimos y cómo lo decimos porque una noticia puede trascender de diferente manera en cómo tú la digas y por qué la digas no es lo mismo como te decía de inicio decir o pues vi pasar o sea ahí va el auto que se supone que disparó a tantas personas a decir que el auto era justo negro con cuatro personas llevaban pistolas chalala chalala y todo ese tipo de detalles que al final del día no tenemos a ciencia cierta la confirmación de la información es muy delicado entonces sí cómo lo dices y por qué lo dices o con en qué sentido lo dices es muy importante no le resto importancia a ninguno digo finalmente todos podemos hacer comunicación todos estamos aquí para interactuar para comunicar pero la manera en cómo lo hagas vas a generar algo positivo o algo negativo entonces debes de tener mucho cuidado en cómo lo dices ok ya justo pasando otro tema y creo que también está relacionado porque ahora pues todos podemos decir nuestra opinión no me gusta el gobierno no me gusta tal partido no me gusta x persona podemos decirlo y creo que ahorita con las elecciones pues más o sea por ejemplo subí un tiktok esta semana sobre una plataforma para las elecciones y la gente se empezó a pelear que si morena que si el pri que si el pan que si no sé quién que bueno aquí que nos recomendarías de todo esta embrollo político electoral cómo nos recomendarías informarnos correctamente del tema de esos temas de política pues mira hay organismos que de verdad son ya son muy serios y que no debemos perder de vista o sea por ejemplo hoy día próximo domingo vamos a salir a votar y de verdad háganlo todos es no es este no es un compromiso es una obligación como ciudadano salir a votar porque de todos depende que este país camine para bien sin embargo yo creo que mira la gente por ejemplo dentro del periodismo hace hace algún comentario o alguna aseveración acerca de lo que estamos viviendo pero si te das cuenta la gente la gente que no está metida en el medio y en medios por ejemplo la gente común y corriente digámoslo en el buen sentido sin sentido peyorativo este se pelea se pelea y y se dicen mil cosas en redes y todos acaban enojados y ofendiéndose y eso no tiene ningún sentido porque pues no ahorita todos estamos en el mismo barco y finalmente no sabemos cómo van a quedar las cosas entonces lo mejor es pues no dar como puntos de vista a la ligera en el sentido de no te debe ganar el sentimiento digamos o sea lo que tú por lo que tú creas por lo que tú profeses no debe de ganarte como para tú hacer un comentario en contra de otras personas porque no es correcto vaya debes mantener tu postura y respetar siempre dentro de este asunto de de las redes sociales mantener tu postura sin llegar a a pelearte sin llegar a ofender sin llegar a decir lo que finalmente pues no tiene ningún sentido vaya lo único que haces es creo que yo desgastarte desgastar tu energía y no tiene no tiene impacto digamos ni para el que está abriendo el debate ni para algún medio porque honestamente nosotros que estamos en medios de comunicación revisamos información y te lo digo de verdad porque yo lo hago diario yo tengo en empresa donde trabajo mucha gente a veces me dice oye es que no viste el programa es que esto otro y esto otro y yo no perdón o sea yo tengo monitores tengo fácil te puedo decir 50 monitores abiertos pero todo es información no me desgasto y a lo mejor no es que no me desgaste a lo mejor no tengo tiempo para perder el tiempo en ver otras cosas me concentro en la información entonces yo creo que lo mejor sería no este pues desgastarse en en contestar ese tipo de debates es mantenerse al margen hoy día y bien y bien sabemos todos por nuestro por nuestro bien conocido Benito Juárez el respeto al derecho ajeno es la paz o sea en paz todos pueden opinar todos pueden subir su comentario todos pueden no estar de acuerdo pero sin embargo debe de haber respeto para que pueda esto funcionar y pueda fluir un debate finalmente puede que estén ahí ¿no? compartiendo o opinando pero sin llegar a la agresión porque eso ya pierde sentido y ya entonces ya no funciona como lo que era un debate sano ¿no? sí y luego que más que no te conviene acabas perdiendo familia amigos por alguien que ni siquiera te conoce sí exacto y que nos nos desgastamos cuando de verdad no sabemos mucha gente a mí te voy a hacer un comentario alguna vez una persona me dijo es que no es que este personaje o sea jamás nunca ha pisado esa empresa te lo aseguro y entonces yo le dije pues perdóname pero yo trabajo en esa empresa y yo llevo tantos años en esa empresa y yo a ese personaje lo veo salir de ahí o sea va a comer con el jefe mayor de esa empresa entonces perdón pero pues no te puedo creer porque yo lo estoy viendo físicamente ¿no? entonces pues no hay que desgastarse más de la cuenta sencillamente hay que dar tu punto de vista y respetar también el punto de vista del otro del contrario porque eso eso se llama eso finalmente es una democracia y es un equilibrio entre todos ¿no? Sí, sí muy cierto y siento que también influye en esta polarización el hecho de que pues regresa un poco al tema se difunden muchas noticias falsas sobre todo en redes sociales whatsapp grupos de facebook ahí es como el nido de esto ¿cómo podríamos saber si lo que estamos viendo en el grupo de facebook es una noticia falsa o no o si es verdadera? Ah pues mira muy fácil cuando tú veas noticias en facebook o pues en otra red yo te yo te invito a que te remitas a un medio seguro y te vayas a un medio escrito o sea al final del día todos tienen ya para buscar en sus teléfonos poder navegar y googlear ahí cualquier medio escrito de verdad busquen un medio escrito el país este si es algo de economía el economista si si de verdad es algo no sé internacional busquen como les digo cnn mbc o sea busquen ahí y chequen realmente si esa información está surgiendo los medios los medios televisivos los medios impresos los medios que al final del día ya tienen sus redes sociales los medios conocidos en el mundo o sea de verdad te van a dar este pues la noticia no ya si la ves en facebook pues remítete a un medio seguro y creíble no a lo mejor pues puede ser que tú no digas no yo no voy a checar universal no voy a checar reforma bueno pues vete a otro medio sin embargo que te vete al país y finalmente te va a decir la información correcta no quiere decir que que sean este pues ellos tengan toda la verdad no pero finalmente ellos por por como se trabaja en el periodismo finalmente tienen los medios y la la habilidad para proyectarte la imagen que hoy día se está dando en estos momentos siempre que que entres comúnmente se da en facebook que mandan información falsa es más es como muy común que haya fake news no en facebook pero pues bueno si te puedes remitir a ese tipo de medios que te digo de de prensa escrita de de televisión para que puedas tú confirmar si realmente existe o no esa información en ese momento ahí este me gustaría preguntarte y justo hablando también de la información es correcto estar informados o informadas de todo siempre o sea estar al tanto de todo o no ah no yo creo que sí hoy día la gente no quiere saber nada de noticias de noticieros de lo que estamos viviendo están apanicados y es muy es muy válido y muy respetable sin embargo creo que es importante que te informes porque mucha gente por ejemplo tan sencillo como yo hablaba con un conocido en la semana y me decía es que claro me toca que me ponga la vacuna y no sé no me han hablado y le dije no perdón no te van a hablar ah no me van a hablar no 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 le dije mira la dinámica cambió somos n cantidad de mexicanos y no pueden estarle hablando a cada mexicano para que vaya y se vacune lo mejor que puedes hacer es monitorear los noticieros y checar tal día la jefa de gobierno está diciendo esa información la está actualizando y entonces tú puedes ver qué día de la semana conforme a la letra de tu apellido te toca vacunarte ay pero no yo pensé que me dice yo pensé que me iban a hablar no 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 entonces yo creo que ese ejemplo es muy claro para decirte que pues tenemos sí que estar al pendiente de todo de todo desde el clima desde pues que escuchas una alerta en tu teléfono y es a lo mejor un sismo y no sabes no si estás esperando este de cuántos grados fue y demás y dónde fue y así también este qué pasó no puedes tener como una ruta para ir a algún lado y si tú estás al pendiente te vas a enterar que ya cerraron esa 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 vía está bloqueada y que tienes que tomar otras alternativas para tu destino final y yo creo que sí es importante es muy importante estar informados hoy día quizá no todo el día eso tampoco verdad no es como uno que está todo el día sobre la noticia porque al final del día ese es nuestro trabajo pero sí ver por lo menos en un noticiero o checarte una red importante de noticias en tu celular creo que sí es válido y es básico que lo hagamos todos ok siento creo que ese es un buen tip como tener aquí una una red de confianza en la que digamos ok este es un medio serio está aquí si me entregan buena información incluso lo podemos ver desde la redacción y la ortografía si tiene mal la buena ortografía pues que te digo no sí claro bueno te voy a decir mira a veces y pasa mucho en redes sociales a veces pues y a todos nos pasa a todos hasta la gente que trabajamos en medio se nos van los dedos y de repente los acentos las comas y todo te digo que hacen la gran diferencia del sentido de la noticia pero pero sí es importante que que tengan un medio yo les recomiendo mucho CNN me parece buena NBC me parece también buena si es información internacional el país yo creo que para información en Europa es bueno y bajen bajen una en su celular el que más el que más les les acomode vaya a mí me me acomoda muy bien también Infobae que es una agencia también muy buena a mí me parece buena Canal 40 me parece bueno la verdad son muy precisos en la información entonces pues bueno ya más bien será como se vayan acomodando ustedes con sus necesidades si es que viajan temprano si es que no si es que van a salir o viajan fuera de la ciudad y quieren ver el clima también o sea ya ustedes van a ir buscando sus redes y van a decir bueno a mí esta me conviene o esta me acomoda pero si es importante que que se informen ok sí muy importante siempre estar informados checar y qué qué tips nos podrías dar además de pues de estos medios algo así como no sé validar la información leer varias fuentes no sé tú tú sabrás más qué qué otros tips nos podrías dar para mantenernos informados de manera correcta sin caer en fake news y de manera oportuna pues bueno yo les puedo decir yo les voy a dar mis tips yo en la mañana me levanto y lo primero que checo es este twitter no reviso twitter reviso mis notificaciones de algunos que sigo de algunos medios que sigo como les decía y con esa información me voy me quedo por lo menos de aquí a las 12 del día quieta hasta que se empieza a generar la información del mediodía les voy a decir qué pasa de repente la información por ejemplo ahorita nosotros tenemos horarios diferentes con Europa entonces la información ahorita por ejemplo ya descansa bueno nunca descansa sino más bien baja la cantidad de información por cómo se está generando en el mundo y ahorita por ejemplo empieza a caer la información de Asia a partir de las 10 de las 11 de la noche empieza a caer la información en Asia y entonces es importante si tienes alguna necesidad o curiosidad de lo que está pasando en Asia pues bueno a partir de ahora se empieza a generar la nueva información de Asia y así sucesivamente hasta las 3 4 de la mañana empieza a generarse la información de Europa y más adelante empieza América Latina y Estados Unidos entonces en ese abanico de información tú puedes como darte pues en digo no estar cada rato revisando sino más bien por ejemplo ahorita revisas algo que cayó se abren las bolsas de valores en Asia y más tarde Europa que hay en Europa que está pasando por ejemplo ahorita con lo de COVID que estamos viviendo todos esta pandemia y así puedes irte como en ese abanico de información de mediodía hacia la tarde y hacia la noche y la madrugada que empieza Europa y yo creo que ese sería un buen tip para que no estuvieras como muy apanicado o que digas estoy viendo lo mismo y ya lo actualizo y ya lo refresco y no pasa nada y es lo mismo y no están subiendo nada más bien ese como reloj al revés en como nosotros ahorita pues estamos viviendo ya la noche para amanecer al día al día de mañana que va a ser finalmente pues el día cinco y ellos ya están como a punto de terminar entonces ellos van un poquito más adelantado que nosotros en ese sentido pero podemos ver la información de esa manera y pues bueno también yo les recomiendo que pues definitivamente no es que no vean la información en Facebook véanla pero no se confíen a esa información porque no muchas veces no es pues información este del día vaya o puede ser que te postiene algo que que pues ya fue hace 15 días y tú pues lo dices pues lo pongo si lo voy a compartir y al final del día ya es información vieja ¿no? entonces tengan mucho cuidado en compartir esa información yo les recomendaría que no hasta que no la confirmen y se vayan al medio que realmente la subió y para eso pues bueno pueden muy fácil pueden tomar el cintillo de esa información y copiarlo en en Twitter y ahí empezar a navegar y buscar hasta que lleguen a esa información es muy importante digo es un asunto muy tedioso porque eso finalmente lo hacemos nosotros para investigar la información pero es importante si quisieran como confirmar esa información de Facebook perfecto muchos muchos tips que nos has dado en especial ahorita yo creo que no solo sirve ahorita para las elecciones sino siempre que pasa algo siempre que hay una nota polémica o algo pueden servir esos tips y siempre estar informados desde el celular desde la computadora desde el asistente virtual de donde sea también puede ser bueno claro pues Claudia ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde podemos este visitar redes sociales? algo bueno mira pues mis redes sociales estoy como arroba claus en Instagram en Facebook me encuentran como Claudia Martínez y bueno también me encuentran en Twitter como claus con h intermedia k h l a u s z y este pues bueno ahí me encuentran y si tienen alguna alguna duda pues este vaya yo ahí les puedo contestar a través de well entrepreneur también como Claudia Martínez me pueden me pueden encontrar y y pues ahí alguna duda pues con mucho gusto les ayudaré en lo que pueda a resolverla perfecto Claudia perfecto ahí este yo creo que no no desaprovechen ese el contacto porque es una gran periodista y gran persona y pues este nos ha dado muchos tips para para la información para estas sobrecargas de información que tenemos hoy en día es que Claudia muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación por estar aquí por compartir tu tiempo y tu conocimiento no pues gracias a ustedes y de verdad fue un placer poder platicarles este este proceso tan tan bello de la información que finalmente es una vocación de verdad estar dentro de este de estos medios de la información y es muy apasionante para para los que nos gusta y pues estoy a sus órdenes claro claro muchísimas gracias y pues a todas y a todos recuerden siempre verificar la información que están a punto de leer no solo lean el título este recuerden también seguir a medios serios hay muchos medios serios si no te gusta uno puedes irte a otro o a otro o a otro recuerden que twitter puede ser un muy buen medio para informarse oportunamente pero también hay que tener cuidado de las noticias falsas y sobre todo recuerden que esto no es brujería es tecnología muchas gracias por escuchar este episodio que te pareció que opinas que piensas al respecto deja tu comentario en youtube apple podcast o en cualquiera de nuestras redes sociales en todas estamos como arroba brujería techa recuerda que la magia está en ti en esos millones de neuronas dentro de tu cabeza ellas son las que crean la tecnología las que moldean el futuro no importa qué grado de magia hagas o en qué nivel estés siempre hay algo nuevo que aprender y jamás es tarde para entrar a este mágico mundo mi nombre es jesús guzmán desarrollador backend especialista en nube amante de la enseñanza fotógrafo amateo de gatitos y anfitrión de este programa para hacer este episodio me basé en una muy buena investigación cuyas referencias te las dejo en las notas del episodio si aprendiste algo o si este episodio fue de valor para ti por favor síguenos en tu plataforma de podcast favorita y en youtube estamos en todas y si hay una en la que te gustaría que estemos y aún no llegamos déjanos un mensaje y pronto estaremos ahí recuerda que aquí cada jueves tienes un nuevo episodio donde podrás escuchar más sobre el mundo de la tecnología recuerda que la tecnología no es tu enemiga y tampoco hay que temerle hay que saber dominarla y usarla a tu favor y posteriormente aprender a crearla sólo así podrás alcanzar el siguiente nivel de hechicería aquí te explico desde cómo se hacen los videojuegos que tanto disfrutas hasta cómo se manda un robot al espacio aquí donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla porque esto no es brujería es tecnología de tu fianco de tu de tu Gracias.